Muchas gracias por la información. Y antes de presidir el taller Construyendo País, el mandatario nacional recorrió la Comuna 5 Castilla en compañía del alcalde Federico Gutiérrez para conocer varios de los programas de educación y emprendimiento que implementa la ciudad. Pero antes de ir con Santiago Noreña, que nos tiene toda la información sobre lo que fue este recorrido, les contamos que durante todo el día se realiza en el departamento de Antioquia la denominada Sembratón. En el departamento la idea es plantar unos 200.000 árboles nuevos, varios de ellos en el Cerro El Volador. Los 125 municipios de Antioquia realizan jornadas de siembra durante todo el día con el fin de cumplir la meta de plantar 200.000 árboles en el departamento y aportar hacia la meta nacional que es de 180 millones. Vamos hasta ahora con el 13% de esa meta y todos los días tenemos que salir a sembrar muchísimo más. Esta jornada, hoy son 200.000. Ya están hablando una próxima jornada también en la ciudad, en el departamento, por 400.000. En el 2018, cerca de 13.000 hectáreas de bosque se perdieron en Antioquia. Por eso, estas jornadas pretenden generar una altura ambiental para disminuir esa cifra de deforestación. Aquí quitamos las zonas duras en el separador central y sembramos solo en esa zona 308 árboles, 240 palmas nuevas y 96.000 especies menores que permitieron que volvieran las mariposas monarca, las abejas. A propósito de la ley de movilidad eléctrica que fue lanzada por el gobierno nacional hace pocos días, el presidente resaltó el aporte de Medellín. Medellín le ha dado un ejemplo a Colombia también en tener los medidores y en que tomemos las acciones. Medellín está migrando hacia ese transporte público cada vez más limpio. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que se compromete a sembrar 400.000 árboles en la próxima jornada que serán 60 días.